amigos y amigas muy buenas tardes vinimos yo y el chicle comer y saben que me quedé pensando tengo mucho tiempo que no les he hecho un vídeo donde como y platico con ustedes así que les voy a hacer uno ahorita salimos apenas de la tienda así que nos venimos a comer y que creen que tengo rato que me miro la frente y digo pues que traigo que traigo algo aquí me siento y me duele cuando andaba en el trabajo de repente no sé qué hice y me levanté y me pegué un trancazo aquí que hasta sentí así como de este dolor que quiere uno llorar pero al mismo tiempo como que ni puedes llorar y nada más me quedé así como aguantándome lo pues ya me miré lo que me hice me di me traigo un moret aquí a media frente a ver cómo acomodo el celular para poder platicar con ustedes mientras como bien sabroso miren primero pedimos un tecito estos tecitos nos encantan a mí y a la neyomi no se mira se los quiere enseñar ella también siempre me pide que le compre uno a ella y uno para mí para no tener que compartir pero sabe como cremosito como a lechita y sabe muy muy rico a mí me gusta siempre con estas bolitas que son como de gomita algo así se me figura pero están bien bien sabrosas yo voy a ser sincera yo cada vez que como soy bien mala para comer una bien buena para comer pero siempre termino con comida en el cabello o se me tira la comida no sé si tengo algún defecto en la boca o simplemente no me para la boca mientras estoy comiendo que siempre termino con comida en el cabello y eso digo ya estoy grandecita para que se me ande saliendo la comida tengo que tener más cuidado verdad miren lo primero que pido siempre son estos rollitos de primavera creo que las llaman spring rolls con esta cremita de cacahuate y hoisin sauce y esos son cacahuatitos yo siempre le revuelvo chilito en aceite pero ahorita me lo voy a traer la muchacha y miren esta es la otra cosa que yo y la chicle citos siempre pedimos entre ese bollita trae cilantro más cebolla albondiguitas y el caldito está bien calientito y bien sabroso miren ya está siempre como este es un platote mira el tamaño de mi mano está bastante grande el plato así que nunca me lo acabo yo siempre mi nena y yo compartimos y ya me está pidiendo su comida tiene mucha hambre ya con esto es el platito de ella y en este yo le voy a agregar mi verdurita que es que viene siendo chile y rajitas de chilito para hacerlo bien en chiloso retoñitos de frijol o como se llaman si creo que retoñitos de frijoles albacar chino más chile y listo ahora aquí le voy a poner su chilito y listo y a comer miren que rico como les puedo enseñar que las pincenas de frijoles y a comer y ahorita todavía le hace falta chile todavía no está muy rojo no importa cómo acomode el plato nada más no sale el plato con la cámara al mismo tiempo o conmigo al mismo tiempo como no pensé que iba a hacer este vídeo no me traje el tripié chiquito que usaba antes cuando hacía vídeos para donde comía pues bueno ya comiendo aquí platicando primeramente quería comentarles algo ya ven cómo de repente muchos de mi familia muchos de mis hermanos han empezado a hacer vídeos y de repente paran de hacer vídeos algunos como loida porque está yendo a la escuela y está bastante ocupada a mi hermano ramón empezó también papá tequila también empezó y de repente paró a ramón ahorita está en un alto yo también un tiempo hace unos semanas para atrás como que paré un poquito me cambió un poquito con más me atrasen en hacerles vídeo yo les puedo ser sincera que en ratos pues parte mucho fue porque estaba trabajando muchísimas horas en el trabajo otra cosa fue que nada más nos enfermamos también pero otra cosa es que de repente como que pierde uno él ve encarrerado se acuerdan cómo empecé empecé haciendo de comiendo luego haciendo de comer y luego de ahí de repente vídeos de una cosa vídeos de otra pero de repente como que pierde uno él el hacia dónde va de repente no haya uno de qué hablarles de repente se queda uno y piensa y se sienta uno y dice uno de qué hablo con ellos qué es lo que les digo qué es lo que les enseño a mí me gustaría enseñarles muchísimas cosas pero pues la verdad que les puedo enseñar digo pues hay veces que me quedo pensando y si les digo de esto pero a lo mejor ya muchas de ustedes ya saben qué tal si me pongo y les platico de cosas que nos pasaron a nosotros y digo muchas de las historias ya se las saben o sea por mis hermanos o por mí no sé digo qué les puedo enseñar ahora que de repente la familia no se sabe muy bien pues sí sí los puede incluir uno pero nada más que no sean que no sean mucha parte del vídeo pues pero de repente como que pierde uno el hacia dónde voy con este canal déjenme como otra otra probadita de comida dice la nengomi esto está súper sabroso una mordidita de chilito porque me enchilo y luego ya no voy a comer pues bueno les decía que de repente pues se pierde es como que se pierde uno y no haya uno o piensa uno no si les hago vídeo de esto no les va a gustar o no no nada más no les va a gustar el tema pero irán les puedo ser sincera que cada vez que les eche un vídeo y pienso en sí lo quitaré porque a lo mejor el tema les va a molestar o el tema a lo mejor me van a criticar amigas les estoy sincera y amigos que casi siempre he tenido una súper reacción de ustedes donde ustedes les gusta y me hacen preguntas y miro que tiene más vistas pero de repente uno como que piensa que a lo mejor a ustedes no les va a interesar eso así como que entonces de repente hoy sigo diciendo de repente de repente de repente como que pierde uno la hacia dónde va pues la la meta hacia dónde va dice que esto está bien delicioso pero ama los tamales más qué rico el galito ay qué sabroso pues bueno volviendo a la plática se me fueron las vacas volviendo a la plática y se me fueron las vacas en cuanto dije volviendo a la plática oh ya me acuerdo que en estos días he estado pensando mucho hacia dónde voy con todo esto yo me fijo que la mayoría de youtubers tienen una cosa en su canal digamos como mi hermana lidia tiene por goodwill mi hermana mi hermana Sara de sus casas de las rentas que hace a otras personas de remedios otras personas de recetas así cada persona tiene su 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 tema de qué hablar pero y se mantienen pues en ese margen de ese tema y yo estoy ahorita donde estoy en qué hago qué hago porque muchas veces si le mete uno mucho de todo al canal la gente no haya si sí o si no como miren les voy a platicar yo en mi canal tengo un vídeo este vídeo fue un remedio hasta ahorita amigas este vídeo me ha traído muchos más suscriptores que cualquier otro vídeo este vídeo me ha traído yo quiero decir que ya más o menos dos mil suscriptores que están interesados en remedios ellos quieren ver remedios remedios pues ellos no no están interesados en tiendas no están interesados en plática ellos no quieren ver remedios así que se suscriben o se suscriben porque les funcionó la receta así que que ellos eso quieren pues muchos de ustedes y la mayoría no pues muchos de ustedes vienen del canal de de mis hermanas de canales de mis hermanas que hasta ahorita todavía algunas me están encontrando de que no saben de mí apenas parece que una suscriptora me dejó un recadito un comentario de que me encontraron que me escucharon hablar en un vídeo se lo sugerió youtube y dije el eterno y en cuanto dije el eterno wow ella se quedó ella debe ser a mi hermana de lidia o de zara o de vidita y si dice que empezó a mirar entre más vídeos y de repente se dio cuenta que si estoy hermana de ella así que muchas vienen de los vídeos de los canales de mis hermanas y pues se me fueron las vacas otra vez estoy despistada hoy no pues nada más les estoy diciendo que que los que vienen de los canales de mis hermanas les gusta mirar de tienda les gusta mirar hablar de cosas de la vida y yo he hecho un masacote en mi canal yo les he hablado de todo les he hablado de las tiendas les he hablado de mis matrimonios les he hablado de remedios les he hecho recetas les he hecho vídeos de mukbangs así nada más de comer he hecho vídeos de chistes de bromitas de juegos les he metido de todo un poco y hasta ahorita me he quedado pensando y digo tal vez cometí un error al hacer esto o tal vez no sé así que estos días si se han fijado le he estado metiendo mucho de Ross porque yo vivo en Ross para los que no saben tengo una cobijita en el cuarto de atrás ahí me quedo a dormir y me pagan por hacer eso yo trabajo para Ross así que me la paso a Ross todo el tiempo metida mi vida es Ross así que por años y años he estado con ellos así que dije sabes lo que pues si ya estoy trabajando para Ross de una vez me la paso a Ross hay que hacer vídeos de Ross y empecé a hacer vídeos y yo noto que les gusta a la gente pero luego digo pienso en mis suscriptores y digo y mis suscriptores que quieren ver plati que quieren mirar de la familia quieren mirar de esto que va a pasar con ellos así que ahorita estoy en un debate interno ayúdenme díganme qué hacer díganme qué debo de hacer a algunas de ustedes no les gusta mirarme comer a otras les encanta mirarme comer a unas de ustedes no les gusta tanta plática a otras les encanta que que no nos pare la boca así que ustedes les pido su ayuda que me hagan caldito nada más mi bebé se acabó todo su sopita nada más le dejó el caldito me está enseñando muy bien así que les pido su ayuda qué les hago qué les hago que le anda haciendo loco que anda arreglando un baño pero pues bueno anda bien ocupado el Toribio pero yo me muero de ganas de hacer un vídeo con él porque me súper divierto cuando andamos en equipito que cuando hago un vídeo con alguien más está súper divertido porque puede estar unos rizzi riza y platica y platica y platica así que me encanta pero pues no sé no sé qué hacer si seguirle metiendo de una cosa de otra de otra de otra de otra al canal o solamente enfocarme en ross o solamente enfocarme en comer enfocarme en hacer recetas no sé denme sus sugerencias por favor ayúdenme díganme ustedes que me sugieren díganme ustedes que han mirado en otros canales que funciona pues bueno déjenme sigo comiendo mi sopita esta y ya me tengo que ir a la casa porque les tengo que editar el vídeo y ponérselos ahorita porque fui a la tienda a Diddy's hace un ratito pero este yo creo que se los voy a poner en otro vídeo porque tengo que hacerle voiceover y eso me tardaría mucho y mañana trabajo así que me tardaría por ahí hasta la una de la mañana así que mejor les voy a poner este donde comí y platiqué con ustedes y les pido su ayuda déjenme sus sugerencias déjenme qué me sugieren ustedes ayúdenme simplemente ayúdenme ustedes son las que me apoyan ustedes son las que me dicen para dónde ganar y pues voy a tomar todas sus sugerencias en cuenta y luego ya veremos a ver qué hacemos bueno mis amigas muchísimas gracias por estar aquí conmigo las miro hasta la próxima diles adiós mamita adiós adiós besitos adiós amigos adiós adiós adiós